Bienvenidos amigos de Matermundi a otro programa más. Hoy está aquí con nosotros ya un viejo conocido Gerson que es cantautor venezolano y compositor y hoy viene a presentarnos un trabajo más personal que se llama Feliz y que viene a compartirlo con todos vosotros. Hace poquito estuvo presentándonos un programa musical, un disco dedicado a niños y esta vez viene aquí a presentarnos un trabajo muy especial al que ha dedicado mucho tiempo y mucho corazón. Así que esperamos que os guste. También cuéntanos un poco de dónde surge este nuevo trabajo y qué retos quieres llevar a cabo con él. Bueno, mira, Feliz es una canción que en mi mente yo lo que quería era, o en mi agenda lo que quería era estrenarlo en verano y ya se nos fue el verano y no se estrenó. Pero bueno, por muchas cosas, han sido muchos los motivos por los que no se ha podido estrenar, pero también el motivo principal por el que no se ha estrenado es porque queríamos hacer un trabajo, no queríamos soltarlo así por soltarlo, ¿no? Hacerlo por hacerlo, sino que queríamos cuidar muchísimos detalles. Feliz fue una canción que Dios me regaló por todos estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, ¿no? Una de las cosas, de las mayores cosas que Dios quiere para nosotros los hombres es que seamos plenamente felices. No quiere otra cosa. Le puedes preguntar a un padre ¿qué quieres para tus hijos? Y cualquier padre te va a decir, yo lo que quiero para mis hijos es que sea feliz. De igual manera eso es lo que quiere Dios para nosotros. Entonces esta canción que lleva, es un ritmo ya en el proceso creativo de esta canción, yo me imaginaba una canción retro de los 80, ¿no? Pero con un toque contemporáneo, ¿no? Que fuera esa fusión. Entonces es lo que hemos logrado con este tema, ¿no? Que te lleva a esos años, a algunos elementos de la música en esos años, pero que suene bastante modernos, ¿no? Y bueno, estuvimos trabajando en todos esos detalles, contar con músicos increíbles, y bueno, ya lo que es la participación en conjunto con Selinés Díaz, hermana de la República Dominicana, quien tengo pues el honor de conocerla, de compartir con ella en algunas misiones de cielo abierto, y la verdad que ha sido una pasada bueno contar con ella para esta canción. Y ya luego nuestros hermanos, también dominicanos, pero que viven en los Estados Unidos, en Nueva York, Río Cuad, ¿no? Como que queríamos imprimirle también una parte allí, una lírica con lo que es característico de ellos, hacer rap. Y la verdad que la canción ha sido, o bueno, mejor dicho, una pasada en todo este proceso creativo, que yo sé que va a gustar muchísimo, ya no solo por el ritmo y por esa fusión, sino por el contenido, ¿no? Porque simplemente lo que queremos, o lo que quería yo transmitir allí con esa canción es que a pesar de nuestros problemas, nuestras dificultades, Dios está muy cerquita y que quiere vernos felices, y que solo Dios puede hacernos felices. Entonces, bueno, tenemos ese estreno el 25 de noviembre, y estamos ahora mismo trabajando en... De septiembre, ¿no? De septiembre, sí. Sí, dije septiembre o noviembre. Noviembre, pero... ¿Sabe por qué noviembre? Es que el 25 de noviembre... No pasa nada, es como, es para cuando nos vean, que la gente lo tenga en la cabeza. Sí, sí, sí. No, no, es que, no sé, pero ya lo he dicho varias, aparte de veces ya en otras entrevistas, 25 de noviembre. Y digo, ¿pero por qué 25 de noviembre? Es que el 25 cumplo años. Ah, ya, ya. Y entonces, no sé, inconscientemente se me va, pero no, es el 25 de septiembre, el estreno de Feliz. Entonces, estamos trabajando todos esos días en lo que es, pues, el lanzamiento. Tenemos sorpresa, tenemos sorpresa porque tenemos como un sorteo. Vamos a estar sorteando algo muy bonito, que hemos estado trabajando con muchísimo cariño. Pero para eso, pues, hay que estar pendiente en las redes, ¿no? Yo les invito... ¿En qué redes? Cuéntanos. Sí, que aquí ingresen o me busquen en Instagram como arroba Gerson con G. Gerson Daniel Music, Music. Gerson Daniel Music. Allí me pueden agregar y, bueno, ya estar pendiente de todo lo que vamos a ir publicando e indicando de cómo participar en este sorteo. No voy a decir de qué, que si no, pues, no valdría la pena, no tendría sentido. Pero para que estén pendientes. Igual en la cuenta de Selinés, ¿no? Arroba Selinés, DR y Ríosquad, arroba Ríosquad. También allí, pues, vamos a estar publicando y compartiendo, pues, todo este contenido. Y ansiosos, ansiosos de que puedan escuchar este trabajo que con muchísimo cariño hemos realizado. ¿Este es el comienzo de otras canciones? ¿Es la puerta de entrada a otras canciones? ¿O cómo? Sí, sí, claro que sí. De hecho, como ahora también en la industria musical ha cambiado un montón, y más con esta pandemia, ¿no? Todos los que nos dedicamos al mundo de la música, pues, tenemos que ir buscando y rebuscando soluciones, ¿no? Cuando ya no podemos salir, hacer conciertos, ¿ya? Y tenemos que aprovechar ahora mismo, pues, todos estos medios digitales para promocionar y para llevar música de Dios. Y sí, nuestra intención ya tenemos varios proyectos detrás que queremos ir promocionando todos los meses. Así que la idea, si Dios lo permite, y todo va súper bien, a partir de septiembre, pues, ya estaríamos todos los meses lanzando un nuevo material, ¿no? Por lo menos, por lo menos, por lo menos para terminar este año de esa manera. Ya venimos, como te digo, ya venimos trabajando con otros proyectos y eso es lo que queremos. No podemos parar, no podemos parar, porque tantas situaciones tan difíciles con las que la gente tiene que lidiar, luchar, que con muchísima fuerza tenemos que llevar un mensaje de esperanza, ¿no? Y la esperanza, la única esperanza para cualquier ser humano es simplemente Dios, no hay otro tipo de esperanza. Dios es la esperanza y necesitamos actuar con muchísima fuerza, con convicción, sobre todo, y sin parar, ¿no? Quizás a veces como las tortugas, lentas, pero seguros. Pues sí, pues, Gerson, yo creo que con esto, para dejar, no contar mucho más y dejar a la gente también que investigue un poco y que vaya a las redes y vaya a escuchar la música, también un empujón a la música, que creo que en estos momentos el modelo, como dices tú, de la industria musical está cambiando y, bueno, y son tiempos complicados también para el sector, entonces, pues, pues, bueno, saber que la música, lo que dices tú, es instrumento de muchas cosas, en este caso, hablando de la música católica, es instrumento también para llegar a Dios y hay que verlo y hay que remar también en pro de vosotros, ¿no? Entonces, pues, bueno, agradecerte también el ratito que has estado aquí con nosotros. Podemos estar aquí hablando mucho más, pero como quiero que la gente también tenga la iniciativa de meterse en las redes y de buscar también, pues vamos a dejar esa parte a la gente que nos ve en estos momentos para que también se suscriba y esté pendiente también de lo que vais a aportar en este tiempo, que va a ser mucho también. Sí, mira, yo creo y quisiera aprovechar este momento para pedirle a todas las personas que siempre están buscando contenido de este tipo, dos de las maneras que nos pueden apoyar. Primeramente, la más importante es la oración, vuestra oración, ¿no? Para que nos mantengamos allí firmes, que Dios nos inspire siempre en nuevas cosas, ¿no? Que sean de bendición para el pueblo y segundo, que nos apoyen también escuchando todo nuestro contenido. Cada vez que tú entras a una plataforma, no voy a decir nombres, ¿no? Pero cuando entras a una plataforma de streaming para escuchar cualquiera de nuestras canciones, allí estás apoyando lo que hacemos, ¿no? Estás apoyando nuestro ministerio. Por eso es importantísimo que puedan ir a la plataforma de escuchar nuestra música, no solo la mía, sino la de tantos artistas católicos que se están entregando por la evangelización con muchísimo esfuerzo, esfuerzo humano y esfuerzo también de esto, ¿no? Porque detrás de cada trabajo que hacemos hay una gran inversión, ¿no? Hay una inversión que, bueno, eso Dios sabrá pagarlo, ¿no? Dios sabe dar el ciento por uno, ¿no? Cuando lo hacemos con muchísima pureza e intención en nuestro corazón, ¿no? El fin último nuestro no es hacernos millonarios ni nada, porque sinceramente no va a pasar, no va a pasar. Pero sí en cada trabajo que hacemos lo que buscamos es agradar a Dios, agradar a Dios y darle a Dios de ese don y talento que Él hermosamente nos ha querido regalar. Y si eso puede cambiar lágrimas en sonrisas, en temores, en alegría, pues ha valido la pena. Entonces cada vez que puedas escuchar una canción, ir a cualquier plataforma y, venga, voy a escuchar la canción de este hermano, ya allí nos está apoyando. Pero lo más importante, repito, es vuestra oración para que continuemos con alegría. Pues nos quedamos con esas palabras y, bueno, vamos a despedir la entrevista. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo en este momento. Y nos vemos en el próximo espacio aquí en Matermundi Televisión. Gracias. 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 Gracias.